Gracias. Voy ahora a presentar uno por uno a los panelistas y su experiencia. Mientras cito su experiencia, les pido por favor que vayan subiendo y tomando asiento. La primera panelista es Elena. Elena es dotada de una doble competencia en ingeniería y urbanismo. Se ha beneficiado de una formación pluridisciplinar en ingeniería urbana, completada por una especialización en urbanismo de alto nivel. Trabaja en la división de consultoría de Sistra como ingeniera de estudios. Interviene en fases preliminares de estudios de planificación de transportes y de factibilidad en contextos urbanos y países diversos, proyectos de metro, transporte por cable o definiciones del mundo. También interviene sobre trabajos de investigación operativa, así como en estudios prospectivos también en Francia como en América Latina, a cuenta de organismos como los ministerios y donantes internacionales como CAFO, la Agencia Francesa de Desarrollo. A continuación llamo al señor Rodrigo Paz. Rodrigo Paz es economista de profesión con título universitario en Economía y Relaciones Internacionales y además tiene un máster en gestión pública por la American University de Estados Unidos. Antes de saltar a la política pública a principios de los 2000, se había desempeñado en el sector privado en Bolivia, Suiza y Estados Unidos. Desde 2015 es alcalde del municipio boliviano de Tarija, donde está impulsando transformadores proyectos como el sistema integrado de transporte. A continuación, por favor, llamo a Waldo Yanaguaya. Es ingeniero civil con maestría en planificación de transportes de la Universidad de Southampton en Inglaterra. Ha trabajado como planificador de transporte para Atkins Consultants en la elaboración de estudios de transporte en varias ciudades de Inglaterra entre el 90 y el 93 y de 2000 a 2006. Ha sido consultor independiente en varios proyectos de transporte en Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Perú. En el año 2010 fue contratado por Energy Foundation de la República Popular de China para proveer asistencia técnica en el mejoramiento de los sistemas de transporte público de las ciudades de Jinan y Chomsquina. Ha sido investigador senior del Instituto de Transporte de la Universidad de San Andrés en Bolivia y profesor de planificación de transportes en el curso de maestría de ingeniería de transporte. Actualmente es gerente de la empresa Tranter Consultores en Bolivia, en donde dirige proyectos relacionados con la movilidad urbana sostenible y el transporte público. Finalmente llamo a Julio César Chávez Bardales, quien además de amigo es un economista de profesión, doctor y máster en Ingeniería de Transportes por la COPA, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el transporte, tanto en el sector público como en el privado, habiendo actuado en los siguientes países, Arabia Saudí, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Actualmente se desempeña como consultor en temas de movilidad y transporte para CAF, así como también asesora a entidades públicas y privadas para la mejora del sistema de transportes de la ciudad de Lima. Un fuerte aplauso para todos. Bueno, quisiera empezar preguntándole a Elena, viéndole que nos resuma un poco de la presentación anterior. ¿Qué temas querría resaltar del manual de buenas prácticas y de la guía de recomendaciones que puedan ser más aplicables a los casos de las ciudades latinoamericanas donde tanto la gente de la empresa de desarrollo como CAF venimos trabajando? Sé que Lima, Barranquillas, son estudios que han analizado en profundidad, pero me gustaría saber un poco más qué recomendaciones prácticas y sacarían de esos manuales que han elaborado. Bueno, sí, con este estudio de encuentros hemos estudiado a tres tribunales latinoamericanas que son Barranquillas, San Paolo y Lima. Y bueno, una de las grandes cosas que desatarles este estudio es relacionado con todo lo que es institucional. Matías había mencionado en la presentación de esta mañana que había la necesidad de implementar una autoridad organizadora que sea única. Y esto es el problema en varios países que estudiamos en América Latina, es que hoy en día existen varias entes involucradas en la gestión de los transportes y esta multiplicidad de autoridades obstabiliza la toma de decisiones. Así que un punto muy importante consiste en implementar una autoridad organizadora única. Y esta autoridad organizadora tiene que tener competencias bastante diversas, que sean relacionadas con la gestión y la organización de los transportes, que sean colectivos, pero también se puede tener competencias en relación con los motos nocturnos políticos, con los taxis, las carreras retribulitadas, bueno, carreteras retribulitadas también. Bueno, este tipo de cosas. Otra cosa que cabe subrayar es lo que se refiere a la financiación, el financiamiento de los transportes en América Latina. Porque una cosa muy importante es que hay que diversificar las fuentes de financiación mediante una financiación directa con los ingresos, pero que no va a cumplir todos los gastos para mantener un sistema de transporte. Una financiación indirecta, por ejemplo, impuestos sobre las frutas varías de los terrenos, impuestos entre las razas a la real, como se observa en Francia, un grupo a la gasolina, bueno, este tipo de cosas. Y fuentes de financiación que provienen de organismos internacionales, gobiernos que sean locales o nacionales, todo esto. Muchas gracias. A continuación le quería pedir al señor alcalde de Tarija que por favor nos explique un poco en este año de gestión qué ha encontrado Tarija en términos de transporte y movilidad, cuáles son los retos que están enfrentando y cómo planean solucionarlos a futuro. Bueno, y también explicándonos inicialmente un poquito de Tarija para los que no conocemos la ciudad. Buenas tardes, quiero agradecer a CAF, agradecer a la Unión Europea y también a la cooperación francesa. Tarija es una, y gracias por la oportunidad de los panelistas con los que estoy, Tarija es una ciudad de 250.000 habitantes, en los 12 últimos años ha pasado de 150.000 a 250.000 habitantes. Es una ciudad que por su fuerte flujo migratorio ha tenido una suerte de pérdice de identidad, problemas de servicios básicos, un problema fuerte de expansión en la dimensión original que éramos. O sea que fruto de su desarrollo, debido a un alto impacto sobre la capacidad hidrocarbonífera de la zona, hemos tenido un crecimiento desmedido. Para ello, uno de los principales problemas que se ha planteado es el concepto de ciudadanía, que era entender ser ciudadano, que eran los bienes públicos que teníamos que entender como prioridades en la ciudad, que era generar cohesión social para decidir sobre esos bienes públicos, que eran las decisiones razonables que el municipio tenía que tomar. Y la primera decisión que tuvimos el año pasado fue respecto al agua. Es una ciudad que si bien tiene recursos por los hidrocarburos, aunque han bajado los precios internacionales, resulta que la gente pedía antes que resolver el problema del agua, que nos afecta de tres a cuatro meses al año seriamente con estiajes y recortes. La gente pedía canchitas, tingladitos, pedía cosas superfluas, no las centrales. Y la primera gran reunión con todos los presidentes de barrio fue definir que era un bien público. Y el agua, evidentemente, como efecto directo al ciudadano, era un bien público que reconocían como una necesidad de solucionar. Inmediatamente transformamos la decisión de los recursos para diferentes obras, impusimos toda nuestra capacidad de recursos para resolver este bien público. Este año vamos a crear dos millones 400 mil litros de agua de reserva. O sea que todo tarijeño y tarijeña que está en la ciudad en nueve meses se solucionó un problema de más de 15 y 20 años. ¿Por qué se preguntarán por qué habla Rodrigo de agua? Porque el transporte también es un bien público, solo que no se consideraba como bien público y por ende el ciudadano no entendía ese derecho o no ejercía su ciudadanía para el orden y la creación de un transporte público eficiente de servicio para la ciudadanía. Entonces la fórmula es ciudadano es aquel que entiende que es un bien público, agua, orden, transporte, seguridad ciudadana, iluminación, etcétera, etcétera, genera cohesión social y a través de la cohesión social obliga a la institución pública a tomar decisiones razonables. Termino diciendo que la primera fase del estudio que se ha hecho junto a la CAF y la Agencia de Desarrollo Francesa ha sido muy positiva. Este año estamos ya cerrados, año y medio, el técnico especializado dará ya una visión más clara. Estamos en una segunda fase para este año que es ya diseñar en sí mismo el modelo administrativo, pero algo muy importante que creo que debe tomar en cuenta la agencia, CAF y aquellos que lo respaldan. Hay un estrecho vínculo con el transporte público-privado para crear un proceso mixto de administración del modelo de gestión de este transporte. Y el transporte, cierro, es para nosotros un efecto esencial en la creación de ciudadanía, y el ordenamiento de la ciudad y darle un valor agregado a la calidad de vida de nuestra ciudad. Muchas gracias. Precisamente le voy a pedir a Waldo que por favor profundice un poco más en los temas concretos que han visto en Tarija, enlazando con la presentación que nos acaba de hacer el señor Alcalde. Gracias. Bueno, gracias a todos los autores del país del gerente. Estamos haciendo dos proyectos en Bolivia. En dos ciudades similares en cuanto a tamaño, sube Tarija tiene aproximadamente 250 mil habitantes cada una. Y la característica principal de las dos es que el transporte es manejado por propietarios individuales organizados en sindicatos, como ocurre en muchas ciudades en Latinoamérica. En el caso de Tarija estamos proponiendo un sistema de cruces rápidos con ejes troncales que van a abarcar una gran área de la población de Tarija. Y los principales retos para los municipios, en este caso el municipio de Tarija, es primero realmente conformar e implementar el primer sistema integrado a transporte público en Bolivia. En Bolivia hay experiencias realmente con el incorporamiento de transporte público, especialmente en La Paz, con el sistema de transporte municipal, pero lo que les falta es la integración con el resto del sistema y con otros modos de transporte, como las bicicletas y el transporte convencional. Entonces, ese es uno de los primeros retos. El segundo reto es incorporar a los actuales transportistas al nuevo modelo de gestión de transporte. Eso es algo que no se ha logrado en Bolivia. La decisión política y la visión del señor alcalde aquí presente es justamente llegar a eso. Si logramos eso, vamos a dar un gran salto en Bolivia para que la integración del sistema de transporte público realmente sea efectiva y sea un modelo para el resto de la ciudad. Muchas gracias, Juan. Y justamente un problema ese de la informalidad o tradicionalidad en la gestión del transporte que comparten muchísimas ciudades grandes, ciudades como Lima y ciudades intermedias en toda la región. Ahora quería pasar a la palabra a Julio César a quien le pediré que para los que no conozcan tanto el caso de Lima nos haga un resumen de en qué estamos y a dónde hemos llegado y por qué. Así que, adelante. Bien, lo que sí voy a pedir es que por favor pongan una pequeña presentación de cinco minutos. Hay muchas cifras. Tenga usted una idea de cifras relevante de lo que significa el sistema de transporte de Lima. Ok, ahí está perfecto. Siguiente, por favor. Lima, como ustedes saben, es la ciudad capital de Perú. Tiene aproximadamente nueve millones de centos mil habitantes y el Callao también tiene cerca de 900 mil habitantes. ¿Cuántos viajes se generan? Bueno, estas informaciones son a raíz del estudio que desarrolló YANCA en el año 2004 para el plan maestro y en el año 2012 para la actualización de datos precisamente del plan maestro. Como ustedes pueden apreciar, los viajes en el 2004 eran 16 millones de viajes y en el 2012 estos se han incrementado a 22 millones de viajes. Esto quiere decir que ha habido una tasa de crecimiento en esos ocho años de 3,8%. Pero ¿qué ha pasado con la distribución modal entre el transporte privado, el transporte público y el transporte no motorizado? Como podemos ver, el transporte privado ha elevado su participación dentro de la división modal, producto lógicamente de las escuelas económicas que ha habido en el país y ha crecido a una tasa de 7,2%. Mientras que el transporte público lo ha hecho de 10 millones de viajes a 13 millones a una tasa de 3,3. Y el transporte no motorizado de 4 millones a 5 millones y medio casi a una tasa de 3,1. Siguiente. Bueno, visto desde un punto de vista de distribución específica, nosotros vemos que la composición del 100% de viajes se resumiría a lo siguiente. 12% de transporte privado, 62% de transporte público y 26% de no motorizado en el 2004. Mientras que en el 2012 el transporte privado ha subido 4% porcentualmente en la distribución. El transporte público ha disminuido 3% en la distribución modal y el motorizado ha bajado 1%. Si lo queremos ver por la forma de la distribución circular y por partes, podemos ver que el motorizado el 25% en el 2012, 16% en el privado y público 59%. Mientras que en el 2004 este transporte no motorizado tenía 1% más, el privado tenía 4 puntos menos y el transporte público 3 puntos más. Siguiente. Pues bien, ¿cómo específicamente se desarrolla ese sistema de transporte? Tenemos de los 22 millones de viajes, 3 millones y medio de viajes de transporte privado distribuidos entre autos, motocicletas, camiones y otros, con el 16%. Mientras que en transporte público aquí tenemos dos cifras que deben ser actualizadas. Recuerden que esta encuesta se realizó en el 2012 y el metro de la línea 1 recién estaba comenzando a operar y hoy día esta línea de metro 1 tiene actualmente aproximadamente 330.000 usuarios en día útil y el BRT metropolitano está alcanzando en día útil actualmente 530.000 pasajeros. Pues bien, nosotros tenemos en Lima un sistema integrado de transportes que está en construcción. Ese sistema integrado de transporte está conformado por el BRT metropolitano que actualmente tiene 26 kilómetros y 36 estaciones, tiene un conjunto de red alimentadoras en el norte y en el sur de 32 kilómetros aproximadamente y discurre de norte a sur en la capital. A su vez se tiene pensado implementar 5 corredores complementarios de los cuales todos están parcialmente construidos o perdón, implementados, que son la capital y la tanga Garcilás Flávega y están vísperas de salir pronto del corredor de la Panamericana Norte Sur. En total son aproximadamente 120 kilómetros de corredores complementarios, los cuales no tienen ningún tipo de segregación física, salvo el de la Panamericana Norte Sur que tendrá algunos tramos de exclusividad. A su vez, este sistema integrado tiene rutas que se llaman rutas de aproximación, son cuatro rutas de aproximación y actualmente estas rutas de aproximación se encuentran en revisión para su próxima licitación. Este es un resumen de cada uno de los corredores y la demanda que cada uno tiene. Como ustedes pueden ver, la demanda de estos cinco corredores alcanza casi al 50% de los viajes de Lima y el promedio de transbordo para cada uno de ellos difiere dentro de la ciudad. Es decir, el transbordo de la ciudad va a depender sobre todo del uso del suelo y de los motivos de viaje que hay entre un distrito y otro. Así podemos ver que en la Panamericana, por ejemplo, hay un promedio de 45% de transbordo, en la Javier Prado un 25%, en la Tacna de Arcilaso un 18-19%, en el Corredor San Juan del Urigancho hay un 50% de transbordos y en la carretera central también, 50%. En términos de inversión, vemos que estos cinco corredores importan 5.305 vehículos aproximadamente. Esto, en orden de magnitud, también da una inversión aproximada de 800 millones de dólares. Por otro lado, tenemos una red básica de seis frutas en centro de Lima, de las cuales están implementadas la línea 1, que va desde el norte, en San Juan del Urigancho, hacia el sur, en El Salvador. Y la línea 2, que se encuentra actualmente en construcción, que va de este a oeste de la ciudad. Las características de la línea 1, tiene 34 kilómetros de extensión, 26 estaciones, y como dije, fue aproximadamente 330.000 pasas que no sentía útil, siendo que ya se encuentra en su máxima capacidad y tengo entendido que hay estudios para compra de flota nueva porque realmente la demanda ha superado las previsiones establecidas en su sistema. La línea 2 de Able, como bien se mencionó, de este a oeste, tiene 27 kilómetros y la extensión hacia el aeropuerto, 8 kilómetros. Y los estudios indican que la demanda tendría de 600.000 pasas que los días. Resumiendo, en orden de magnitud, la flota de los corredores complementarios tiene una inversión aproximada de 800 millones de dólares. El sistema de recaudo para integrar todo el sistema, tanto de corredores complementarios como del sistema BRT y de la línea 1 del metro, costaría 450 millones de inversión. Y la línea 2 del metro de Lima importa sentir 500 millones de dólares aproximada. Ese es el extracto que les he presentado para que tengan una idea de cómo está el sistema integrado de transporte en Lima y los próximos pasos ya los comentaremos en la reunión de Panamá. Gracias. Voy a hablar un poquito de toda la explicación del sistema integrado de transporte para Tarija. Como ya mencioné, el proyecto lo hacemos con financiamiento de la Agencia Cancelera de Sosunión, CAF. En este proyecto somos socios con GSDE Plus de Colombia. Algunos datos de la demanda de movilidad en Tarija. Tenemos aproximadamente 330 mil viajes por día. Y de estos, el 51% son viajes en transporte público. Importante proporción tenemos el 18%. Si hablamos solamente de transporte motorizado, el transporte individual representa un 31% respecto a la demanda. Y el 68% representa el transporte público como la mayoría de nuestras ciudades de Latinoamérica. Para definir el sistema, hemos determinado la demanda de los corredores principales. Y ahí tenemos, por ejemplo, que la demanda crítica está en un tramo que tiene aproximadamente 4.700 pasajeros por hora por dirección. Esto ha permitido identificar cuál sería el mejor sistema para la ciudad. Y aquí está en este gráfico conocido por todos los planeadores de transporte. Muestra las capacidades de los diferentes sistemas. En nuestro caso, con 4.700 pasajeros por hora sentido, podríamos utilizar un sistema de buses o un sistema de ET. No sería conveniente un sistema de aeroa de tránsito o un sistema de metro porque tiene una demanda o una incapacidad mucho más alta de lo que es la demanda. He puesto ahí también algo que está de moda especialmente en La Paz, los teleféricos. Los teleféricos tienen capacidad de 3.000 pasajeros por hora sentido. Una sola línea no sería suficiente para la principal demanda que tenemos en la ciudad de Eterí. Entonces, las alternativas son el bus convencional o el sistema BRT. Con eso finalmente nos decidimos por un sistema que hemos denominado un sistema de buses rápidos, BRS, que utiliza buses de 80 pasajeros. Esa es la red completa para la ciudad. Las paradas son paradas simples abiertas. La única particularidad especial es que la altura del bus, perdón, la altura de la plataforma del paradero tendría la misma altura de ingreso del bus, aproximadamente 35 centímetros, buses de entrada baja. El sistema integrado incluye seis terminales de integración, varias rutas troncales y un sistema de alimentación que estamos proponiendo que sean servidos por los actuales transportistas, los microbuses. algunos tramos de la red tienen carreles exclusivos, otros como este en el centro, que tiene anchos reducidos, estamos proponiendo que sean vías solo bus. Entonces, con este sistema, que es la propuesta, los retos para lograr la integración con varios, el primero que ya lo mencioné, que el gobierno municipal logra implementar realmente un sistema integrado de transporte público, que sea además con participación de los actuales transportistas. El proyecto también incluye a un sistema de bicicletas públicas, porque la ciudad es plana y permite la integración de estos modos de transporte que serían realmente un modelo a seguir por muchas ciudades, por lo menos en Bolivia. Bueno, esa es la presentación que quería preparar. Gracias. Hay dos tipos de ciudades en América Latina, es evidente. Hay megaciudades como Lima, pero hay un sistema enorme de ciudades intermedias que están creciendo normalmente con ratios de crecimiento muy altos y que enfrentan retos de transporte que tenemos que ver la manera de solventar. Uno de esos retos que además es común a las ciudades grandes y a las ciudades medianas es lo que tú has llamado transporte irregular, que en otras ciudades como Lima no necesariamente es irregular, es el sistema tradicional o de los últimos 20, 30 años. No es nuestra forma de la ley, muchas veces está dentro de la ley, pero la calidad del servicio es cuanto menos muy mejorable. Quería saber cómo planea, mentaliza, y le dedico a la pregunta al señor alcalde, cómo, qué estrategias específicas están tratando de impulsar para unir lo informal al sistema. Porque creo que ya hemos visto en varios ejemplos por el mundo que ignorar lo informal no es la solución. Y me gustaría saber cómo están planeando hacer esta pregunta. Bueno, son, ahora son las cuatro tardes acá, pero yo en Tarija un día normal de trabajo como alcalde, hoy día no, que está aparte del invierno, normalmente hubiera ido a recoger a mis hijos a la colegia. De ahí en verano hubiéramos tenido la oportunidad para estar 20 minutos río arriba, meternos a una poza de agua, disfrutar del río, volver a casa, almorzar con mis hijos, llevarlos después o vayan a sus actividades y yo volver al trabajo. Es una calidad de vida que Tarija tiene y que muchas ciudades ya han perdido. Y eso lo hace, no importa el alcalde, el chofer de un micro o lo puede hacer la secretaria de cualquier banco o oficina de la ciudad. Hay esos tiempos de vida, es un espacio amable que hay que cuidar y hay que preservar. Lo que indicaba antes era el hecho de, si no asumes tu ciudadanía, no transformas. Y si no transformas, muy difícil una autoridad va a poder lidiar con la informalidad o con la formalidad, porque hay cierta formalidad que tiene a través del tiempo una serie de garantías legales que hacen del orden o el cambio necesario de la ciudad algo mucho más difícil. Con el transporte en general formal e informal hemos llegado a unos primeros acuerdos entendiendo de que parte de la sobrevivencia del sistema de servicio público, en este caso originado desde el ámbito privado, es coayuvar con la alcaldía a llegar a puntos de encuentro para generar ese servicio, tengan capacidad de renta o utilidad de ellos y a su vez también el ciudadano sienta que hay un mejor servicio. Y parte de ese reto es involucrarnos como ciudadanos, porque hoy día a través de, y veo y aprovecho por día para saludar a la alcaldesa del Alto, doña Soledad Chapetón, ciudades como el Alto, ciudades como La Paz están expulsando cierto transporte que están llegando a otras ciudades. Y ciudades como la mía, que son ciudades pequeñas, no tienen la capacidad de asimilación de mercado o de nuevos oferentes al mercado, lo cual genera mayor desorden, genera mayor crisis en el transporte de sus utilidades internas y mayor incapacidad de la institución municipal para el manejo. Entonces, yo creo que estamos a tiempo en el caso de Tarija, hemos planteado este problema frontalmente, sin ningún otro as bajo la manga de que si no nos juntamos para resolver el problema del transporte, ni ellos le va a ir bien, ni el ciudadano quedará contento con ese servicio y por ende serán incapaces de subir tarifas o generar mejoras en su transporte, y el alcalde será incapaz de resolver el problema de los ciudadanos. Todos perdemos en esta situación. En ciudades como Lima, evidentemente, es mucho más difícil llegar a ese tipo de encuentros. Pero en ciudades como Tarija hemos hecho y hemos logrado y estamos creyendo por el buen camino. Más complicado es, y con esto concluyo, es la introducción de las ciclovías. Porque un mayor factor de problema para mí al futuro no va a ser tanto de un cerco en transporte, que tendrá sus problemas, pero el comportamiento y la educación vial, el respeto al peatón, al espacio público, esta suerte, lo que dice, alguna vez lo he escuchado, Aníbal Ramiria, exalcalde de Medellín, que estuvo con nosotros la anterior semana en un trabajo de Ciudades Inteligentes, Tarija es parte del programa CAF, Ciudades Inteligentes. Expandirse no es crecer. Y nosotros nos hemos expandido en varias fronteras, algunas que no son físicas, y hemos querido crecer y no hemos crecido. Más bien, nos hemos complicado en este cuidado del espacio amable que comentaba, de que tú, Paloma, o cualquiera de los que están acá, en Tarija al mediodía te puedas meter en un río, tener tiempo para disfrutar de tu familia y cumplir con tus obligaciones laborales. Es algo que queremos preservar, queremos reordenar y queremos como ciudad de calidad, ciudad de futuro, preservarla. Muchas gracias. No sé cuándo, si desde la perspectiva técnica, quisieras añadir algo a eso. ¿Qué cosas tú encuentras en tu experiencia, en otra experiencia de América Latina, que podrían ser implementables en Tarija a la hora de convencer a los informales de que se formalicen? Bueno, ese es el principal problema, ¿no? Ha sido, en Bogotá ha sido un problema. En la mayoría de las ciudades es un problema. Y lo principal, y creo que en este caso de Tarija lo tiene el sentido notable, es la visión y decisión de involucrar a otras sortistas. Obviamente que ingresen todos a un nuevo sistema operado es casi imposible. Es casi imposible porque de todas formas tiene que haber unas organizaciones de transporte convencional y algunos tienen que salir. Y lo que ha pasado en muchas ciudades, y seguramente improbablemente lo que está en Tarija, es que los más fuertes, los dirigentes principales, los sindicatos de los transportes, son los que van a entrar primero. Y muchos otros que están, digamos, en las bases van a tener que quedarse fuera. Entonces, es parte, yo creo, de, es como un sacrificio del beneficio del bien común. Y en eso, yo creo que es posible, con eso es posible cambiar de los sistemas de transporte. Otra de las deficiencias que yo he notado, especialmente en ciudades de Bolivia, son los niveles de tarifa. El transporte público, en general, en la mayoría de las ciudades, tiene una tarifa aproximadamente de 20 a 25 centavos de dólar. Es casi imposible, y mi colega y los César nos va a confirmar. Tener un buen sistema de transporte público con nivel de tarifa baja, es muy difícil. Tiene que ser, en general, subvencionado. Los nuevos sistemas en Bolivia son subvencionados. Entonces, ese es un problema de larga edad en Bolivia. Obviamente que es un problema social, pero también es un problema político. Lo que ha pasado en las ciudades grandes de Bolivia es que, por evitar el problema social, los alcaldes han mantenido las tarifas. Ha pasado en La Paz, por ejemplo, desde el año 1999, más de 15 años, la tarifa se ha mantenido en el móvil. Haciendo este año, ha cambiado las tarifas. Entonces, ese, en el largo plazo, aunque políticamente, seguramente evita problemas, en el largo plazo, perjudica, digamos, a que se puede implementar un sistema mejorado. Porque ese sistema mejorado, obviamente, necesita niveles de negocio suficientes para que sea soluble. Muchas gracias, Waldo. Y además, eso creo que nos da pie para hablar con César de algo muy importante que ha pasado en Lima en los últimos meses, cuando se han intentado poner en marcha sistemas de transporte. Ha habido conflictos por todos los lados. Entiendo que todos los lados tienen su parte de razón, pero algunos han sido precisamente debido a un incremento de tarifa muy grande, porque venían, como dices tú, de larga data, sin subirse. Otros, porque se ha intentado mejorar la calidad del sistema, pero eso obviamente implica inversiones. En Perú no tenemos claro el concepto de subvención al transporte público. Bueno, me gustaría que César comentara sobre eso, porque es un tema que él conoce muy cerca. Sí, antes que nada quería destacar y resaltar el compromiso y el liderazgo que tiene el señor alcalde Tarifa. Yo creo que es, si no la primera condición para que una ciudad cambie, la condición esencial. El liderazgo que debe tener la autoridad para cambiar el sistema de transporte y movilidad, o de cambiar la ciudad, y sobre todo, tener en consideración la calidad de vida de los habitantes, es algo que merece destacarse. Y yo lo felicito, porque pocas veces he visto ese compromiso en alcaldes declararlo de esa forma. Es un servicio muy despatable. Lo segundo es que, lamentablemente, Lima ha crecido desordenadamente. Muchas veces hemos conversado con arquitectos urbanistas y digamos que la intervención pública para establecer uso de suelo y distribución equitativa del uso de suelo se perdió en Lima, por allá a los lejanos, la lejana década del 50, 60. De ahí para acá también vino el fenómeno del terrorismo y entonces las inversiones en Lima se retrasaron y muchos a veces olvidan este capítulo diciendo de que Lima por qué no tiene inversiones en vialidad o que la vialidad en Lima es suficiente. Yendo de plano a lo que ha preguntado Paloma, es verdad. Y rescato las palabras de César en la mañana cuando mencionó de que el transporte público no necesariamente tiene que ser autosostenible. Y mucho menos en una ciudad como Lima, donde tenemos una distribución de empleo, distribución de los recursos económicos, capacidad de pago y todos los servicios no están debidamente distribuidos. Con lo cual, los que realizamos cálculos económicos para que la tarifa no se dispare y pueda ser accesible a todos, se convierte en realidad todo un juego matemático de forma de que pueda ser sostenible porque esta es una de las condiciones de la iniciativa privada en nuestro país. Para nuestro país, una iniciativa privada debe ser autosostenible sin que los recursos del Estado se hagan comprometidos. Y precisamente en esa línea es que se vino trabajando con la municipalidad a través de Pro Transporte y con todo el equipo del MED, con seis direcciones del MED, viendo de que cada uno de los capítulos que integran el contrato tuvieran todos los riesgos cubiertos. Si puedo afirmar algo, es de que finalmente todos los riesgos han sido cubiertos en estos contratos y lamentablemente algunos de ellos no pudieron ser de satisfacción para algunas empresas, básicamente creo que dos consorcios. Lamentamos eso, el resto de los consorcios sí se ha, digamos, adherido a este contrato. Y la buena noticia dentro de esta expectativa es que una vez que el MED dio el pase al nuevo contrato o los contratos, digamos, ya sin riesgo alguno, es que se han ido despejando la banca comercial, tres bancos comerciales se han acercado a Pro Transporte porque están interesados en invertir en la ciudad. Pero recalco de que el hecho de que calculemos tarifas y que esas tarifas, como por ejemplo, hace 12 años tenemos una tarifa de un sol, no ha permitido pues a las empresas convencionales cascarón reinvertir en sus unidades. Una tarifa de un sol es casi imposible que es financiar un unidades. Y sin embargo, a pesar de esa tarifa, hay algunas empresas que lo han podido hacer. Con todo, es importante que exista una sociedad entre el gobierno central y los gobiernos locales para que este problema de la autosostenibilidad del sistema sea visto en su conjunto. Porque, de otra forma, va a ser imposible hacer reformas de transporte, no solamente en la capital, sino en otras municipalidades del país. Imagínense si aquí, que es la capital, la cual produce un tercio del producto bruto interno, es imposible tener tarifas inaccesibles. Imagínense cómo sería cambiar la flota en otros municipios sin el apoyo del gobierno central y sin tener una planificación urbana y distribución equitativa del uso del suelo para que nuestro transporte sea digno, conservemos la calidad de vida y ojalá podamos ir al río a estar con nuestra familia, a conversar con ellos y luego revisar otra vez. Gracias, Julio. Y justamente creo que estas ideas deberían ser para los tomadores de decisiones una manera de convencerse de la importancia de la integración en todo su conjunto. ¿No? Si quizá para que los que viven más lejos, que normalmente en las ciudades de América Latina son los más pobres, puedan tener un mejor acceso a servicios de empleo, si para ello hay que tener las tarifas subvencionadas. Quizá hay otros modos que permiten hacer algún tipo de subsidio ocultado. Hemos visto en los documentos publicados sobre la futura línea 3 del metro de Viva, que esta línea sería una de las pocas por las que la tarifa más que cumpliría los gastos de operación. No sé, estos temas son importantes para convencer a los tomadores de decisiones y también a los operadores privados de integrarse al sistema. No sé, Len, si habéis hecho estimaciones en vuestros estudios o vuestras experiencias anteriores de qué manera podrían beneficiarse los operadores que se integren al sistema, porque muchas veces el miedo es que con un recaudo integrado van a acabar perdiendo dinero. No sé si habéis hecho este tipo de estudios pero bueno, con un sistema de transporte que sea bastante integrado desde un punto de vista tarifario, por ejemplo, con un billetaje inteligente, un suporte físico inteligente, el sistema de recaudo es muy sencillo, muy simplificado. Y si por parte de la autoridad organizadora de transporte hay una reflexión clara del financiamiento entre los diferentes puestos, obviamente no hay muchos problemas. Aprovecho que estás hablando tú para preguntarte, porque en el estudio que realizasteis a TEL y Sistra se habla del caso de París, que es interesante. En Europa muchos sistemas de transporte tenían tarifas por zonificación, cosa que quizá no sería tan implementable en América Latina precisamente porque normalmente los pobres son los que viven más lejos. Pero es interesante el caso de París, que ha dado un paso para atrás y ha puesto una tarifa plana en todo. No sé si nos podrías esperar un paso para adelante. Pero bueno, la tarifa en el sentido de que voy a hablar. Sí, en París existía hasta enero de 2015, me parece, zonas tarifarias. Existían como cinco zonas desde el centro de París hasta las periferias. Y cuando uno vivía, por ejemplo, en una periferia, en la corona 5, por ejemplo, su boleto de transporte costaba más que uno que vivía en el centro y solo tenía que descartarse del centro. Y desde un poco más de un año ahora, la tarifa es tan... No existen más zonas concéntricas, sino una única zona tarifaria. Es decir, que por ejemplo, yo que vivo en el centro de París, voy a pagar la misma tarifa que uno que vive cerca de Disneyland París, que es mi hijo de Centro de París, por ejemplo. Así que esta medida permite atalear las tarifas de todo el mundo para que sea un poco más igualitario. Porque claro que en Francia, por ejemplo, el fenómeno de que la gente que vive en el periferia es menos rica que la que vive en el centro, no es tanto verdadero como en América Latina. Pero bueno, hay también inigualidades territoriales en Francia y el hecho de poner una zona autónica permite borrar un poco estas idealidades. Una observación. Bueno, no en todos los países se cumple esta regla de que en la periferia están los pobres, ¿no? No. En algunas ciudades de Tarija, en algunas ciudades de Bolivia, los pobres y los fríos están en la periferia. Ya están los fríos buscando mejores lugares más altos y los pobres en donde puedan ubicarse. Entonces, ahí hay otra línea fuerte de reordenamiento en las ciudades en donde tampoco tanto, de acuerdo con cuando, el margen, el costo marginal de, sobre todo el cambio de administración, que ese es el punto, el cambio de administración del servicio de transporte, porque los que están van a seguir dando el transporte, pero es un cambio administrativo lo que hay que dar. Claro, tendrán otros reordenamientos. Y la otra lógica, que no es rentable, cuanto más te mueves, no es mejor ciudad. Cuanto menos te mueves, es mejor ciudad si generas los espacios públicos donde deben ubicarse. Entonces, esas son las decisiones que en muchos países, en ciudades intermedias, no puedo compararme con doña Soledad Chapetón, que tiene una ciudad de un millón y pico, que mañana habrá ella. Pero en el caso de ciudades intermedias, ponemos ejemplos de ciudades grandes, en Tarija, con el debate con las cuentas vecinales, presidente, oiga, pretendemos llegar a hacer esto, o qué queremos en nuestro futuro. Es fundamental para que la decisión de cohesión social, reconocer el bien público. Ser pequeños, ser compactos, es un bien público, es un beneficio. Los servicios son más baratos, es menos caro la extensión de servicios. Entonces, eso genera cohesión social. Y esa cohesión social permite a la autoridad tomar decisiones que a veces entran en conflicto. Yo quería aclarar eso, porque es fundamental que también el transportista entienda, en el caso nuestro de la ciudad de Tarija, que ellos también son ciudadanos, aunque no es como sector. El municipio igual construye para colegios, para sus hijos, no distingue si son gremialistas o transportistas. Igual construye, estamos construyendo tres hospitales, no distinguimos si el hijo del transportista o el transportista es el hospital. Son beneficios de la ciudad que junto al beneficio y al aporte que hacen transportistas, reordenándonos, generamos ese espacio amable que queremos construir entre todos. Eso es fundamental para garantirle al ciudadano, sea transportista, gremialista, u otro tipo de sector que representan. Y muchas gracias por el comentario, porque es verdad, muchas veces cuando hablamos de integración de transporte, hablamos de integración tarifaria, integración modal, integración operacional, integración urbana es muy importante también como herramienta de cohesión social en países donde hay una segmentación social muy fuerte, como es el caso de América Latina. Y precisamente entendemos que hacia eso hay que apuntar, que las ciudades que están un poco más hacia arriba, se desinfiquen más que a lo extenso. Yo quería colocar dos aspectos. Uno, sobre todo en las ciudades intermedias, lo ideal sería tener una red, primero, una red eficiente de transporte y de movilidad. Lo ideal es eso. Lo ideal no es buscar construir un BRT o un BRS, lo ideal es que la ciudad esté también distribuida, en el suelo, que un buen sistema de transporte pueda satisfacer todas las necesidades de movilización. y que esto permita también incluir al transporte no motorizado, es decir, a los peatones y a los ciclistas. Y lo segundo, me permite incluir en el sistema integrado de transporte a la bicicleta. La bicicleta, en el proyecto del sistema integrado de Lima, comprende actualmente una red de 120 kilómetros, pero tiene previsto duplicar esa red de kilómetros para que los viajes en bicicleta no solamente sean recreativos, sino que también sirvan para usos de ir al trabajo, regresar al trabajo, ir a seguridad, etcétera, etcétera. Es cierto que hay un tema de seguridad y de educación vial, pero no podemos dejar de lado el tener un planeamiento de este sistema no motorizado porque es intrínseca todo el valor que tiene la reducción de la contaminación ambiental para usar este medio de transporte. Muchas gracias. Amigos de TBIAL, en esta oportunidad nos encontramos con Julio César Chávez, consultor del CAF. Él ha estado dando una ponencia y queremos hacerle un par de preguntas en relación a ello. ¿Qué es un plan maestro, por favor? Bueno, un plan maestro básicamente trata de identificar todas las necesidades, en este caso, del sistema de transporte que requiere una ciudad. ¿Qué es lo mejor cuando hablamos de tarifas en los nuevos sistemas de transporte en base a lo que usted está exponiendo en estos momentos? El principio de la tarifa y de un sistema de transporte y movilidad tiene que ser la accesibilidad y no solamente la accesibilidad física, sino de que todas las personas puedan transportarse. En ese sentido, es todo un arte calcular una tarifa y que las tarifas estén compensadas por aquellos que ganan más y los que ganan menos. Equilibrar el sistema en base a juntar rutas menos rentables con rutas rentables. ¿Será posible que podamos tener en un futuro acceso a unas tarifas planas? Porque hoy en día tenemos muchos amigos que suelen decir voy acá no más y voy a pagar 50 céntimos o no quieren pagar más de lo que el cobrador le está exigiendo. Sí, ahí hay un tema socioeconómico y eso involucra que el crecimiento económico sea también un crecimiento económico sostenible para toda la población del Perú. Ese es un tema económico que tiene que ir de la mano con gerenciar demanda y gerenciar ciudad. Es decir, no podemos nosotros seguir pensando en un planeamiento de ciudad que se extienda cada vez más porque mientras las ciudades se extienden más sus sistemas de transporte se vuelven más caros. En el presente se está tratando de que la tarifa no vaya más allá de lo que el sistema convencional cobra. Inclusive esas chinas pueden formar parte de los sistemas de rutas cortas. En el caso de los sistemas de transporte ¿pueden ser autosustentables? En el caso de Lima ¿podríamos tener en el futuro empresas de transporte autosustentables o lo ve muy complicado? En general por definición el transporte es un bien público un servicio público y por tanto no necesariamente tiene que ser autosostenible porque no podemos determinar cuántas personas viven en la periferia y qué cantidad de personas tenemos que trasladar. Puede suceder que muchas personas vivan en la periferia y eso lo haga rentable esa ruta pero también si no tiene la cantidad de demanda no podemos dejar que esas personas dejen de transportarse por eso es fundamental tener un gerenciamiento de uso de suelo de forma que las personas no tengan que trasladarse grandes distancias y puedan trabajar cerca a su casa estudiar cerca a su casa y tengan todas las accesibilidades socioeconómicas satisfechas. En su caso como consultor de la CAF ¿cuál podría ser el consejo que le podría dar a todos los amigos usuarios de las vías tanto transportistas como peatones? Mucha paciencia mucha educación vial. Amigos de Té Vial en esta oportunidad nos encontramos con Rodrigo Paz él es alcalde de Carija, Bolivia y él ha estado dando una ponencia muy interesante y quisiéramos hablar justamente de lo que él nos ha estado compartiendo en esta oportunidad. Bueno, usted mencionaba que la ciudadanía tiene que entender el concepto del bien público y cuando entiende el concepto del bien público podemos hablar de transporte ¿a qué se refería con ello? Bueno, en principio ser ciudadano y es el ejercicio que estamos haciendo en nuestra pequeña ciudad de Tarija 250 mil habitantes es entender que es un bien público un bien público es todo aquello que nos afecta en palabras sencillas a todos en un conjunto si te falta agua en tu casa en la del vecino o en varios vecindarios un bien público te está afectando es un recurso necesario lo mismo pasa con el transporte o el orden la seguridad ciudadana la iluminación cualquier factor que tiene un impacto sobre las grandes mayorías viene a ser un bien público lo califiques de una u otra manera entendiendo bien público el ciudadano toma decisiones en vez de dispersar la decisión del ciudadano decimos bueno, queremos agua queremos transporte queremos seguridad ciudadana queremos 1, 2, 3, 4, 5 tenemos que generar esa conciencia de bien público y a través de eso generamos cohesión social cohesión social es nada más y nada menos que sumar el esfuerzo de todos y decirle a la autoridad que el día de mañana está en tu municipio o en el caso de estar yo en la alcaldía señores queremos resolver estos problemas esto hemos venido trabajando este año con el gobierno municipal de Tarija estableciendo 4 o 5 prioridades de bienes públicos para generar esa cohesión social y cuando otros quieran ir en contra de esa enorme mayoría sea el ciudadano el que defiende su decisión por un mejor transporte por agua por salud por aquellas cosas que requerimos como bien público en favor de las grandes mayorías en el caso de Tarija hemos empezado por el agua nosotros tenemos 3 a 4 meses durante el año falta de agua en las poblaciones ricos o pobres ahora la diferencia es que los ricos siempre tienen un tanque allá arriba de unos 50 mil litros y tienen agua todo el año la diferencia del pobre es que no tienen ese tanque entonces hemos empezado por el agua en 9 meses todos los recursos que antes se disponían para otro tipo de inversiones que no eran estrictamente necesarias se pusieron como contrapartes y ante una una inversión conjunta con el gobierno central en 9 meses hemos resuelto el problema del agua de la ciudad de Tarija es una decisión cohesionada del pueblo a través de sus instituciones que dicen oiga deje de invertir en esto en esto en esto e invierta en el tema agua una vez entendiendo que era un bien público que te impacta en tu barro en tu distrito o en el conjunto del municipio otro de los temas que estamos debatiendo es transporte el transporte es el horario es el espacio donde el ciudadano pasa 3, 4, 5, 6 horas diarias y es un espacio público que hoy día no tiene una buena oferta no tiene un buen trato entonces tiene que asumir el ciudadano que el transporte es como una plaza al frente de su casa o es la calle o es la acera es un espacio público que tiene que modificarse y cambiarse es un bien público y por eso estamos trabajando una cohesión social en Tarija para transformar el transporte lo cual significa democratizar porque también los ricos van como van van en movilidad bonita y la mayoría del pueblo va en un transporte que a veces está cayendo a pedazos bueno significa generar igualdad en el derecho al transporte dentro de una ciudad que es parte de democratizar derechos en relación al transporte como alcalde que le podría decir a todo ciudadano que en esta oportunidad nos está viendo a través de Tevial como alcalde la lucha nuestra es transformar no solo el transporte estamos con varios temas para transformar pero uno de ellos que es fundamental para ser mejores ciudadanos es el transporte público sea ya una instancia mixta público-privada sea una instancia estrictamente privada o estrictamente pública pero es nuestro derecho exigir un mejor transporte en nuestras ciudades y es nuestro derecho de que ese transporte sea limpio sea puntual con tarifas asequibles pero además que el transportista también tenga un nivel de vida, remuneración custe y necesaria a su trabajo gana el municipio sí porque resuelve un problema pero sobre todo gana el transportista que tiene una mejor tarifa que tiene menos horas de trabajo y gana fundamentalmente el ciudadano con un mejor servicio Atevial un saludo cariñoso desde el sur de Bolivia Tarija que es un espacio amable donde recibimos a todos con un gran agradecimiento por estar junto a todas nuestras formas de ver la vida y una de esas formas de ver la vida es un transporte integral donde el peatón la bicicleta el espacio público es por encima de lo privado de aquello que nos excluye ciudades incluyentes ciudades sostenibles son parte del esfuerzo de un transporte público integrado Tevial les felicito por el esfuerzo y el trabajo que están haciendo que están haciendo